Mi sangre corre bien negra, color de la pachamama Un río santo que riega el camino para mi alma Mi sangre corre bien negra, color de la pachamama Entonces canta mi lengua con voz eterna que alumbra A mis antiguos hermanos herederos de la lucha Entonces canta mi lengua con voz eterna que alumbra No tengo días ni fechas porque soy dueño del tiempo Mis padres me han enseñado como habitar en el viento No tengo días ni fechas porque soy dueño del tiempo Porque soy dueño del tiempo Soy moco, mi sangre pura Mi reino en la tollería entre los montes perdura Porque soy dueño del tiempo Soy moco, mi sangre pura No tengo días ni fechas porque soy dueño del tiempo Amén. 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 Amén.